Hola amigos, ¿cómo están? Espérenme, me quedo callado por un instante Que buena parla, me gustó mucho Y hola amigos, ¿cómo están? Ya saben, yo soy Melixien Comentando, jugando y muchas cosas más Pero bueno Lo prometido es deuda Acá tienen uno más de mis demos Que no lo sé pronunciar y me vale más Es Winding Dill Dill Ah, es que es el misterio del emperador, a la mierda Sí, la versión demo Y abajo están los niveles Se ven misterios, espera, no Sí, acá se ven los niveles Todo está, nene, porque es demo y acabo de empezarlo Lol Y sí, como vieron, la página de Facebook cambió nombre Un poco creativo, no sé Ah, me gustó a mí Y no, no quiero esta Me cuesta y me va a costar grabar sinceramente Porque voy a tener que ver la pantalla táctil y tal vez no salga la jodida grabación Y bueno Y bueno Uh, dedo Qué cosas No sé Ah, la mierda Aunque me equivoque, me vale que eso Vamos Eh, yo veré por la parte de acá debajo Así que Ustedes verán los movimientos de hecho Si acá está la parte Ponemos inicio Acá te dice que muevas hacia el lado Y veamos esto Me quedaría callar en estas cosas Vamos a ver ¡Gracias! 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 Ok, después de un buen ratito Y se me cayó la cámara y... Y eso lo quitaré del video Nomás están escuchando por mí Eso creo, espero Eh, mierda, mierda Recuerdo, sí, saqué una A ¡Lo pude hacer! ¡Genial! Eso estuvo cool Y me gusta mucho esa rola Así que, pues, sigamos Me encanta, sinceramente Este juego Lo malo es que ya este es el último intento Qué mal Salir Intentemos con el siguiente Que este va a ser un poquito más difícil Y como saben Me quedo callado Me quedo callado Y sé, canto horrible ¡Mala mierda! Referencias Subo dos Acá dice que presione la pantalla táctil Y adónde está el lapicito acá De inicio Le damos sus locuras 3, 2, 1, go 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 3, 2, 2, go 3, 2, 1, go ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Huevo! ¡Pero qué estamos haciendo! ¡Rápido! ¡VVV! ¡Y más que sin encazas! A huevos Alguien lo va a pagar A Wilson Algo así Por lugar tengo mucho fail aquí Si fallo 7 a Wilson Esto genial Pincha moneda Si amigos este fue el demo De un juego muy bonito Cuando lo encuentre lo comprare Y les haré un Xplay Después de terminar los que tengo Que tengo varios Y apenas voy a la mitad de cada uno Pero bueno Este fue el demo Voy a extrañarlo Adiós Se me cuidan Ya saben Yo soy Malix100 Comentando Jugando Y muchas cosas más Pero bueno Yo me despido Adiós Y Saludos a mis Escriptores de Facebook También si Saludos Adiós Espera Me despido Nos pedimos con una canción Listo Con un fragmento de la canción Oh Dios mío Carga De volada De volada Listo Ok Con esta canción nos despedimos Adiós Bueno Fragmento Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡gic! ¿Lo운? ¡Suscríbete al canal!